Hola que tal queridos amigos es un gran gusto saludarles este viernes inicio de fin de semana 3 de junio del año 2022 y comenzamos con la información tan importante de este día mexicanos en esta ocasión les quiero compartir este vídeo y esta información de última hora que sucedió en Tampico Tamaulipas detienen a operadores de Morena comprando votos si comprando votos para las próximas elecciones y aquí te lo cuento todo Beto Alfa Noticias Antes de continuar te recuerdo dale me gusta a este vídeo para que esta información tan importante llegue a más personas y se enteren de la realidad compártelo y suscríbete y como les estaba comentando mexicanos aquí les presento el vídeo que circula hace unas horas en redes sociales en donde podemos ver la detención de operadores del partido de Morena de López Obrador por coacción y compra de votos quienes fueron aprendidos al interior del hotel posada en Tampico Tamaulipas hace unas horas que repartían dinero para comprar el voto para en estas elecciones de pasado mañana algunos de los nombres son Giovanni González y Américo de la Garza Velázquez estos operadores de Morena repartían dinero pero se les olvidaba una cosa que hoy Tamaulipas está gobernado por el pan por Francisco Cabeza de Vaca ese hombre que quisieron meter a la cárcel a como del lugar por venganza política y que no pudieron y que hoy contra demanda por eso es que aquí sí cayeron estos corruptos corruptos de Morena vamos con el vídeo y 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 bueno, mexicanos, ahí lo tienen. Observamos la captura de estos delincuentes, de estos corruptos. Además, ellos son enviados por los dirigentes de Morena, enviados por propio López Obrador, por Mario Delgado, por toda esta pandilla de corruptos socialistas de cuarta que hoy gobiernan a México. Y felicidades al gobierno de Tamaulipas por detenerlos, al Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas por atender la denuncia de un ciudadano. Bueno, y usted qué opina? Déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, dale me gusta, compártelo y suscríbete. Muchísimas gracias. Viva la libertad. Hasta la próxima.